...de sátiro, no sé, es una cuando ya no es eso. Y, bueno, no sé, supongo que es como... Me burlo antes de que alguien, ¿no? Es como el personaje de la mujer así, despechada, dolida, defendida. Entonces, quise burlarme un poco de ese personaje. Y, mi sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!